¡Hola a todo el mundo! Estamos en un nuevo episodio de Pokémon Chaos Estuve buscando al Pikachu pero al final resulta que no había ninguno No sé por qué tengo ese recuerdo y no es por el Bosque de Cantos Sé que ahí hay pero... No sé, pensaba que por aquí eran fáciles de encontrar también Bueno Vamos a seguir A ver, Casa del Cortador Hola, ¿me das corte? Esa expresión decidida, esa manera de caminar Esos Pokémon tan bien entrenados Oye, gracias Sin duda tú sabes entrenar Pokémon No, espera, no digas nada, me basta con mirarte Estoy seguro de que puedes dar el buen uso de este meo ¡Oh! Nada de falsa modestia, anda, toma ¡Gracias! Qué fácil, ¿no? Pensaba que no iba a estar en la casa o que tenía que ir a salvarlo en algún sitio Este meo es corte Un movimiento de meo es aquel que un Pokémon puede usar fuera del combate Cualquier Pokémon que haya prendido de corte puede derribar árboles si su entrenador tiene la medalla piedra Y al contrario de lo que ocurre con la GMT y la GMO se pueden usar más de una vez Y si se lo enseñas a tu Sansa Queen te encontrarás ¿Qué? ¿Qué? Bueno, da igual ¡Hey, hey! Yo soy Pi ¿Qué estoy diciendo? Pero si esto no es el Hatchmon Lock Bueno Esta casa es muy rara ¿Eh? ¿Tú no eres el tipo de antes? ¿Eh? ¿Y tú quién eres? No te había visto nunca Oh ¿Acabas de llegar a la escuela de entrenadores de Pokémon? No ¿Tendrá amnesia? Bueno Me da pereza Paso Yo ya sé entrenar Pokémon Bueno Voy al gimnasio ¿Cómo hay una tormenta de arena dentro del gimnasio? Eh, ¿qué tal vamos? Escucha lo que te va a interesar ¿Vas camino del campeonato? Yo no soy entrenador pero te puedo dar un par de buenos consejos Así me gusta Te voy a decir cómo ganar el campeonato Pokémon Un entrenador tiene que reunir medallas de gimnasio, ¿no? Pero ganar a los líderes no es pan comido Ya entro yo Puedo asesorarte como nadie Petra, el líder del gimnasio usa un Pokémon de tipo roca El tipo roca es muy resistente Pero no tiene ninguna oportunidad si se usa movimientos tipo agua o planta Pues voy bien Si derrotas a la líder, ven a verme Venga, valoría el toro Vale Vamos allá Desde que Petra ya no se acuesta conmigo me siento muy triste Así que voy a aplastarte para sentirme mejor que tú Vale Pero es un niño Bueno, no importa Ya no me... Cuestiono cosas de este mundo Me cargué tu tormenta Pues... Venga Doble rayo Vale, a ver Torchitar Lo bueno es que tengo inversión ¡Qué poquito daño hago! Me pregunto si con el Stabby, el Sol Oye Pues sí Estupendo Venga, me quedo con... Vale, a ver si el Sol me dura lo suficiente Va a ser difícil esta combata de gimnasio A ver si me evoluciona A ver si me evoluciona Alguno de estos dos bichines Vale Este es más flojito Genial Genial Me has dejado cuadros Y tú a mí Y tú a mí Tienes un Pokémon muy duro Vamos a ver Como le digas al chico de atrás Que era yo Con el que Petra le engañaba Te destrozo ¿Cómo? ¿Qué lo vas a hacer? Me he leído la mente ¿Pero qué? Qué agresivos se ponen en este gimnasio Debe ser la tormenta de arena Que le está dando la cara todo el día Otro de estos Pues Pon el Sol Kitty Y Cambiamos Oh no Maldición Pues con este no puedo hacer mucho Creo que me han ganado Bueno, a ver Pues Eso Que Que tal Ojalá vida Yo aquí bien A ver un combate Oh Oh Venga, venga, venga Oh Hubiera sido épico Oh Pues nada Bueno A ver si puedo entrenar En algún lado Vaya Pensaba que era una casa importante Hola ¿Eres una señora importante? Cada día es tan duro Que ¿Qué es duro? Hace falta preguntar Pues levantarse Para ir a trabajar Claro Llevo fatal Lo de madrugar Pobrecita Chiranteando Y tú Eres importante Cada Pokémon Tiene una habilidad Especial propia Ya Los Pokémon Son criaturas extrañas Y ya está Con esta pedazo Casa Pensaba que erais Más guay Bueno No se puede tener Toda la vida Oh Demon S.A De aquí Era el señor Que salvé ¿Eres tú? Esas deportivas Las hemos fabricado Nosotros Siempre es un placer Ver a uno De nuestros clientes Ah Vale Guay Buenos días Estás en Demon S.A Somos los orgullosos Fabricantes De miles de objetos Y medicinas Que hacen la vida Más fácil El requisito De uniformes De esta empresa Es un poco Exagerado ¿No? El mismo peinado El mismo color de pelo Los mismos ojos Lo siento Solo personal autorizado Puede entrar aquí Oh Así nunca voy a reconocer Al que salve Si todos son iguales Bueno Por aquí puedo entrenar Vamos allá Un tail morí De verdad Me hace falta un ataque de fuego Ya con huequite Venga Torchitar Ja Ahora se cambia A sí mismo Y saca un Torchitar Y yo ¿Qué? Hace mucho sol Así que A quemarlo Termorizos debilitó Bien Están a punto De evolucionarme Los dos Creo yo Bien Oh Dios ¿Qué les ha pasado A mis FPS? Uy Que te has cargado Mi juego Que mono ¡Todo Guay Está bastante bonito La verdad Wigiti, intenta prender terremoto Lo que me da penita es que haya cambiado de... No sé por qué no se quedó Rayquaza en los tres Bueno, Brondon también estaba bonito, pero... Estaba más bonito con Rayquaza, me parece Vamos a quitarle... Venga, doble ataque Pues... con terremoto la cosa cambia Genial Pues voy a entrar un poquito más al Torchitor para que evolucione también A combatir Uy, a combatir Mis Pokémon son nomás, ahora vas a ver Joven Pepe Vale, vamos a Torchitor Machif A ver Que guay Me encantan los Pokémon de este juego Especialmente Me encantan los Pokémon de esta noche Y ya no lo hacen Me encantan los Pokémon de este juego Especialmente Y ya no lo hacen No lo hacen No lo hacen Yo lo hacen ¡Aww! ¡Qué moro! Wismap Sé que debería capturar Pokémon y eso Pero soy muy exigente en cuanto a la kawaiicidad de los Pokémon Este es kawaii, pero le falta algo Le falta algo, no sé el qué ¡Bien! Un rebel, no está mal Mis Pokémon de tipo bichos son duros como yo solo, ahora verás ¡Ey! ¡Yo tenía uno de esos! Pero me evolucionó Y el tuyo no Quería que siguiera siendo rey cosa, ¿eh? Te entiendo ¡Venga! ¡Uno más! ¡Ah! ¡Mira! ¡Esta la evolucionaste! ¡Gracias! ¡Dame un minuto! Vale, vale, bien Podemos seguir ¡Bien! Esperemos que evolucione ahora el 16 ¿Anillo? ¿Igneo? ¿Qué? Pero... Pero... Pero este ataque es un pedazo de ataque ¿Y por qué lo cambio? Ah... Pues... Oye... No sé si lo... ¡Venga! El ciclón tampoco es que me sirva mucho No soy tipo dragón, no tiene estado Está bien tener un ataque tipo dragón, pero... ¡Meh! Si eso más adelante se lo recupero Si eso más adelante se lo recupero Y bueno, vamos a terminar el ataque Si ¡Vamos Torchitar! Genial! He perdido He perdido Y eso que pensaba que esto era pan comido ¿Quién? A ver... ¡Vaya! ¡Qué curioso! ¡Con Jupiter! ¡Jajaja! ¡Rueda fuego! ¡Nah! Acabas de prender anillo y... Mira, ¿qué me estás contando? Pues... Creo que ya soy un poco más preparada para ir contra Petra ¡Vamos! Hoy... Pokémon Ahora te lo pienso ¿Por qué no salían las Kitties? ¿Con quién estará funcionando el Kitties? ¿Con quién estará funcionando el Kitties? Paso de ti, Jupiter. No te lo tomes como algo personal Y a encontrarme con un último por casualidad... Y no, es una Kitty Vaya Bueno... Ya buscaré a Skitties luego... Ya buscaré a Skitties luego... Ahora toca... Ir a por la líder... Bueno, tengo que... Vencer primero a su ayudante... No puedo... Sea de ahí... No puedo... No, no puedo... No puedo... Vengo a buscar venganza... Sí... 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 Luego se lo digo Bueno... Y puse de primero lo que no quería Bueno, aún así Vamos a probar Creo que este ataque está un poco froto Vaya, se diría que tienes potencial ¿Sabes con quién te puso los cuernos, Petra? Sí, sí, vale, bien ¿Quién eres? Ah, vale, que quieres enfrentarte a mí en Pokémon Pues prepárate para enfrentarte a la mejor estudiante de la escuela Pokémon de Ciudad Férrica ¿Estás listo? ¡Ven aquí! No me parece tan joven Oye Geronis 2 Me pregunto Si es bicho, esto me viene súper bien Venga, estallido Bueno Neutro, ya gané de segundo tipo Seguramente se atierra Venga Eso es trampa No vale Ah, sí La tormenta arena no me hace nada Así que es de tiempo tierno Bueno Bueno Si se las gasta a todas ahora No lo vamos a ver después Bueno, ¿qué? ¿Te quedaste sin posiones ya? Bien La ignea Pero Pero Pedazo de ataque Se está prendiendo, ¿no? Ay Me he quedado con lanzallamas Me da manía usar ataques que no tienen 100% de precisión Sí Sí, venga Eh ¿Por qué ese nombre? Venga, voy a cambiar Tengo un mal procedimiento Vale Creo que voy a tener que censurar un poquito este vídeo Quizá un poquito Bueno Un Pokémon interesante Vamos, Wigity Y además es hembra Uf Acaba con ella, please Gracias Vale Me siento un poquito más incómodo No está mal Pues He perdido Parece que aún no he perdido bastante ¿Qué se lo va a hacer? Según las reglas de la Liga Pokémon Los entrenadores deben recibir esto Si derrotan un líder Te entrego la medalla piedra oficial de la Liga Pokémon Bien La medalla piedra potencia el poder del ataque de tus Pokémon También les permite usar la MO Cortes fuera del combate Además quiero darte esto Contiene tumba roca No solo inflige daño al lanzar rocas a tu rival Sino que también reduce la velocidad de este Si usas una MT puedes enseñar su movimiento a Pokémon Pero recuerda que solo las podrás usar una vez y ya está ¿Cómo? ¿Que tienes algo que decirme de parte de Norma? Oh, es verdad ¿Que es tu padre y que ya no quiere verme? ¡Fuera de aquí! Se me había olvidado lo de la escuela de entrenadores Pokémon Bueno ¡Fuera! ¡Apártate de mi camino! Por favor, no te vayas No te lleves mis piezas Ese tiene más pinta del que salva en el bosque Pero bueno Esto parece ser una nueva mini aventura Así que Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Y en el próximo capítulo Perseguiremos al Tipo que quiere recuperar sus piezas ¡Chao!